Claro, al que se ha escondido, que ya no se encuentra, y ayer lo vi que estaba en una misa. ¿A quién? Ahí en Santa Clara. A Pedro Salazar. Ah, Pedro Salazar. Pero usted que lo quiere envuelta y van a votar para la reelección. ¿Quién? Ustedes por aquí. No, el pueblo de Dable me conversaron ahí algunas personas que nadie lo necesita. Lo quieren es a ustedes. Hablé, ¿eh? El pueblo de Dable. Ah, sí, están conversando. Y todo el mundo. Y créame, los sargentos, que todo el pueblo de Dable está con usted. Muchas gracias. Bienición a Dios. Y eso es lo que queremos, las nuevas votaciones para Malcares por las tres. Por el sargento Mina. Qué lindo. Y ahí la gente camina. Bravo, bravo. La cosa ya ha sido de hombre en sitio que si hay mejor se haya ido el sargento por las... Largo. 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 Largo.